El cáncer de próstata es la patología cancerígena más frecuente en el varón. Sabemos que en el mundo occidental solamente sería la tercera causa de mortalidad en el hombre. Se recomienda que los pacientes o los varones acuden a la consulta de urólogos cuando cumplan 40 años para hacerse una primera revisión con PSA y tacto rectal, posteriormente a los 45 años y ya a partir de los 50 años se recomienda una revisión anual. El cáncer de próstata se puede tratar de muchas maneras. Es muy importante tratar de individualizar el tratamiento ya que depende de las circunstancias de cada varón, de su potencia sexual, su edad, su experiencia de vida, su patología concomitante, pues hay que hacer un tratamiento individualizado. La cirugía es la técnica habitual, la más realizada, que se puede hacer por cirugía abierta, clásica, lo que nosotros conocemos por prostatomía radical abierta. Se puede hacer también por vía laparoscópica, que es la prostatomía radical laparoscópica. Y hoy en día está la técnica del DaVinci, que es la prostatomía radical asistida por robot, de la que disponemos en este centro, que es la técnica, podemos decir, más avanzada. Ahora bien, hay algunos casos de pacientes con tumores poco agresivos que hacer una vigilancia activa, es decir, hacer un seguimiento muy estrecho de su enfermedad, evitaría pasar por cirugía y evitaría efectos secundarios de la misma. Bueno, sabemos todos que los efectos secundarios de la cirugía no son desdeñables. Los más importantes son la disfunción eréctil, que puede afectar casi hasta un 70 o un 80% de los pacientes. Y luego la incontinencia urinaria, que podría afectar un 4 o un 5% de los pacientes. Otros efectos son importantes, por lo cual el tema de la vigilancia activa que hemos hablado anteriormente es un tema importante. En cuanto a la recuperación de estos pacientes, generalmente se recuperan rápido. Sobre todo si son cirugías laparoscópicas, la recuperación en pocos días, en 3 o 4 días están en casa, estando con una vida sedentaria, una vida tranquila durante una semana en casa, y al cabo de 10-15 días, pueden hacer una vida laboral normal, incluso hacer deporte. Bueno, la tasa de curación, si el paciente se diagnostica a tiempo, son altísimas. Hoy en día, lo importante es hacer un diagnóstico precoz, por eso es muy importante que el paciente acude pronto a hacerse un chequeo, un PSA, un tracto rectal a las consultas del urólogo. Y hoy en día, con cirugía y con vigilancia activa, la mortalidad de los casos localizados es muy, muy baja. Lo que es una pena es que el paciente llegue tarde, que llegue con metástasis, con lo cual las tasas de curación ya bajan muchísimo. Pero en condiciones normales estamos hablando de una tasa de curación pues de un 90-95 pacientes, y el paciente se diagnostica el cáncer de próstata de forma precoz, que para eso es muy importante un diagnóstico pronto de la enfermedad.